Se que es complicado entenderme Pero yo no quiero que tú me entiendas Mucho que intenta joderme La puerta cerrada es tofeca Se que es complicado entenderme Pero yo no quiero que tú me entiendas Mucho que intenta joderme La puerta cerrada es tofeca Ahora me monto en BMW Ahora todos me llamáis Ahora todos quieren verme Ahora me fumo la bike Ahora sentado en el vendo Ahora tú me llamas high Loco yo no estoy mintiendo Sé lo que vosotros tramáis Si es que me han pasado cosas muy malas Mira mis canciones yo no monto drama Tantas madrugadas sentado en la cama Pensando en mi vida, pensando en la tana Quiero hacer dinero cantando en el club Andar por la vida como Robin Hood Mucha perra que a mí me ha hecho voodoo Dicen conocerme solo por Youtube Ahora me monto en BMW Ahora todos me llamáis Ahora todos quieren verme Ahora me fumo la bike Ahora sentado en el vendo Ahora tú me llamas high Loco yo no estoy mintiendo Loco yo no estoy mintiendo Sé lo que vosotros tramáis Uno, dos, 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 dos No tengo narcis Ahora todo es diferente Ey, mi gara distro es amagnisi Estoy prendiéndome un verde Veinte, veinte o más Que llevo en el día Me besan los ojos Men I need the rehab Estimulante Sin deshagan de adidas Con el turbante Por si alguien me mira Ey, ey Dejo la puerta cerrada Pero tú no paras de llamar Y te tengo cogiendo como un koala Te andas por la rama La sabana acaba empapada Stay back, bitch I got ruined for one And she's the chosen Eso no va a cambiar Oh, no Ey Siento calofrío cuando la tengo al lado Oreo, person about to go down These souls back there Trying to get with some clothes Y se echar a cara Autonomy I need the vintage, baby Sé que es complicado entenderme No digo lo que pensáis And I don't talk about the language I talk about what's in my mind Sé que es complicado entenderme No digo lo que pensáis And I don't talk about the language I talk about what's in my mind